Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva lección de este curso gratuito de Python. En el vídeo de hoy vamos a ver lo que son las estructuras de datos. ¿Qué será eso? Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! Aprendo sin aprendo. En la lección anterior hemos aprendido a declarar variables y a trabajar con ellas. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a aprender a trabajar con estructuras de datos. Bien, básicamente una estructura de datos es un conjunto de datos. Esto seguro que os ha dejado un poco como estabais, pero en la práctica lo veremos mejor. En Python básicamente hay cuatro tipos de estructuras de datos. Están las listas, las tuplas, los conjuntos y los diccionarios. En el vídeo de hoy los vamos a ver todos, ¿vale? Vamos a ver las operaciones más comunes o más usadas en cada una de ellas. Así que nada, como ya estamos listos, vamos a empezar por las listas. Al igual que en el vídeo anterior, vamos a ver todo esto en el intérprete interactivo de Python. Como recordáis, para entrar en él es simplemente escribir Python. Ya estamos dentro. Bien, lo primero es deciros que una lista es un conjunto ordenado de datos. Los datos que contiene no tienen por qué ser del mismo tipo, aunque habitualmente sí que suelen serlo. Entonces vamos a crear una lista, que la voy a llamar, por ejemplo, lista. Podría llamarle de cualquier otra forma. Lista igual a... Esto, como veis, es como cuando declaramos una variable. De hecho, es una variable. Pero en lugar de obtener un solo valor, va a contener varios valores. Las listas se declaran de la siguiente manera, entre corchetes. Y a continuación van los valores. Entonces, imaginaos, el primer valor es Ricky del Tor. El segundo valor será, por ejemplo, YouTuber. Y el tercer valor, por ejemplo, pues 31. Mi edad hace unos años. Pulso Enter y ya está declarada. Si vemos de qué tipo es Type, lista, vemos que es de tipo lista. Bien, ¿cómo podemos acceder a cada uno de los valores que tiene la lista? Pues muy fácil. Fijaos. Lista. Ponemos el nombre de la variable. Y entre corchetes, la posición. ¿Recordáis cómo podíamos acceder a las letras de una cadena de caracteres? Que empezaba en 0, 1, 2. Pues si quiero acceder, por ejemplo, a la edad, pongo 2. Como veis, nos devuelve 31. Si pusiera 0, nos devolvería el primero. Y si pusiera 1, el segundo. Y como veis, son de tipo distinto. Si pongo Type y pongo lista 0, por ejemplo, pues me dice que el primero es del tipo String. Si pusiera 2, pues nos dice que es de tipo entero. Pues como os decía, la lista puede contener valores. Pero es que también puede contener otras listas o otras estructuras de datos, como todas las que vamos a ver. Por ejemplo, otra lista que me voy a crear. Lista 2. Y dentro, este es el corchete que inicia la lista y el que la cierra. Dentro tenemos el primer valor. Este sería 0, que es una A. 1, que sería una B. 2, que sería otra lista. Y 3, que sería C. Como veis, si queremos acceder, por ejemplo, al primer valor. Lista 2, 0. Nos devuelve A. Si queremos acceder a esta lista, lista 2, 2, nos devuelve la lista. La lista del valor que está en segunda posición, recordad que es 0, 1, de la lista. Si queremos acceder a un valor de esta lista, pues como esto nos devuelve esta lista, simplemente escribimos eso y después la posición del valor dentro de la lista que está dentro de la lista. Por ejemplo, si queremos obtener 3, sería 0, 1, 2. Posición 2. Y nos da 3. Todo esto es muy importante dominarlo porque las listas es algo que se usa muchísimo. Me atrevería a decir que en el 97,8 periódico de todos los programas. Cifra exacta. ¿Qué más podemos hacer en las listas? Por ejemplo, imaginaos que en la primera lista que creé, esta, si escribo lista solo, puedo ver la lista. Por ejemplo, imaginaos que quiero modificar este valor. ¿Cómo podría modificar el valor de una lista? Pues fácil, fijaos. Indico la posición del valor, lista. En este caso sería 2. Y ahora lo declaro como si fuera una variable. Pues en vez de 31, voy a ponerle 34. Ya está cambiado el valor. ¿Os fijáis? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, eliminar un valor? Imaginaos que quiero eliminar el valor de la edad. Pues fácil. Ponemos lista, punto, remove. Siempre que va a un punto y una palabra, esto se llama método. ¿Vale? Esto es una cosa de la programación orientada a objetos, que son funciones dentro de una clase, un objeto. Es un poco lioso. Pero bueno, quedaos con que esto se llama método. ¿Vale? Entonces, con el método remove, puedo eliminar un elemento de la lista por el valor. No por la posición, sino por el valor. ¿Vale? Si pongo 34. Bueno, fijaos. Voy a poner 35. Me dice que no está en la lista. Me da un error. Me dice que no está en la lista. Si realmente le pongo el valor que sí que está en la lista, 34, lo ha eliminado. Lista. ¿Veis que ha eliminado el valor? Esto sería para eliminar por el valor. Si quisiera eliminar por la posición, imaginaos que ahora quiero eliminar este dato, youtuber. Pero por lo que sea, yo no conozco el valor del dato. Solo conozco la posición. Quiero eliminar la posición. Pues se haría de la siguiente manera. Del, lista y la posición. Y ahora veis que ya no figura el valor. Ya hemos visto cómo crearla, cómo modificar valores y cómo eliminar valores. Ahora vamos a ver cómo añadir valores. Partimos de la lista, que solo tiene un valor. Así que del todo. Vamos a añadir otra vez los valores que hemos borrado. Por ejemplo, el de youtuber. Pues lo haremos de la siguiente manera. Realmente hay dos métodos distintos. El primero es lista.append. Y ahora entre comillas, el valor. Youtuber. Como veis, se ha añadido el valor. Cada uno de los valores de una lista también se le suele llamar elementos. ¿Vale? O sea que si en algún momento le llamo valor o elemento, que sepáis que me refiero a cada uno de estos. La otra forma es con lista.extend. El otro método es extend. Solo vale para valores, no vale para añadir otra lista. Pues vamos a probarlo. Vamos a poner lista.append. Y ahora hacemos una lista. Y le vamos a poner hola y adiós. Lo primero que se me ha ocurrido. Vaya, sí que ha funcionado. A ver. Fijaos en lo que ha hecho. Ha añadido la lista que yo le he dado, pero lo ha añadido como una lista dentro del siguiente elemento. Es decir, esto sería 0, 1, 2, que eran los valores que tenía. Y ahora es 3. El valor 3 o el elemento 3 es otra lista. Fijaos lo que pasaría con el método extend. Lista. Extend. Voy a poner exactamente lo mismo. Ahora si le damos a lista, ¿veis la diferencia? Con el método append añade un elemento. Solo un elemento. Si le pasamos solo un dato, por ejemplo un string, un entero, etc. Añadirá solo un elemento en la lista. Ya sea un conjunto de datos o solo un dato. Sin embargo, con extend, como solo trabaja con objetos iterables, o sea, conjuntos de datos, añade cada uno de los elementos en un elemento distinto de la lista. Dicho de otra manera, con append, cada vez que usemos append, la lista solo va a aumentar la longitud en un elemento. Y con extend, aumentará la longitud en tantos elementos como le indiquemos. Hemos dicho al principio que una lista es un conjunto ordenado de datos. Esto nos permite acceder a ellos por la posición, por el índice. La posición se llama índice, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Al ser un conjunto ordenado de datos, tenemos un método también para insertar un valor. Imaginaos que entre este valor o elemento y este, quiero insertar otro valor aquí en medio. En la posición 1, que ocupa ahora youtuber. Y que todo esto se corra a un lugar a la derecha. Imaginaos que quiero añadir el valor rubius aquí, por ejemplo, entre friki del to y youtuber. Pues sería de la siguiente manera, lista.insert, con el método insert, que recibirá dos argumentos. El primero será la posición donde quiero insertarlo. Y el segundo será el elemento o el valor que quiero insertar. Entonces, en este caso, la posición sería 0 o no, sería 1. Quiero insertarlo aquí y que todo esto se corra a un lugar a la derecha. Entonces, la posición sería 1, y el valor sería rubius. Si veo la lista, vemos que lo ha insertado. Siguiente método. ¿Cómo podríamos saber, por ejemplo, en qué índice está este elemento? Hola. Pues lo haríamos de la siguiente manera. Lista, index, el método se llama index, y entre paréntesis, el valor del elemento que queremos saber el índice. En este caso, hola, nos dice que está en la posición 5, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaos que me ha devuelto este valor y no este. ¿Por qué? Porque el valor de este elemento es esta lista completa. Si quisiera que me dijera el índice de esta lista, tendría que preguntarle por la lista entera. Otra cosa que no he mencionado antes y que voy a mencionar ahora, por lo que voy a contar a continuación, es que las listas pueden contener elementos repetidos. Es decir, yo puedo hacer lista, por ejemplo, append, otra vez, friki del to, como veis, ahora tengo este valor repetido. Está al principio y al final. Si yo hiciera lo anterior para obtener el índice, pero quisiera obtener el índice de friki del to, por ejemplo, pues haría lista.index, friki del to. ¿Esto qué me devolverá? Pues me devuelve el primer valor que coincida. Si tiene varios, me devuelve siempre el primero, ¿vale? De la misma manera, si no existe el valor, pongo esto, por ejemplo, pues me da error. Me dice que no está en la lista. Entonces, otra cosa que podemos hacer, ¿cómo podemos saber si un valor está en una lista? Pues de la siguiente manera. Escribimos el valor, por ejemplo, adiós, y ponemos in lista, que es como decir adiós en lista. Está este valor en lista, si le damos a enter, nos dice true. ¿Recordáis las variables booleanas? Nos devuelve un dato booleano, true. Si en vez de adiós, pusiera adiós con dos eses, por ejemplo, nos dice false. Adiós si está en la lista. Adiós. No lo está. Otro método del que disponemos es obtener un elemento de la lista y a la vez que se elimine de ella. Es decir, hemos visto antes cómo eliminar un elemento de la lista, ya sea por valor o por índice. Pues el método que vamos a ver ahora es muy útil para obtener un valor de la lista y a la vez quitarlo de ella. Este método no funciona por valores, funciona por índices. Obviamente, si funcionaba por valores, es tontería. Por lo que veréis a continuación. Por ejemplo, voy a poner en una variable nombre igual a lista punto pop, que es como se llama el método. Y ahora le indico el índice. Imaginaos que tenemos esta lista y quiero obtener rubius, por ejemplo. Está en el índice 1. Recordad, 0, 1. Ahora, si vemos lista, vemos que ese valor ya no está, ese elemento. Y en nombre, se ha guardado el valor que hemos sacado de la lista. Más cosas que podemos hacer. Imaginaos que quiero saber cuántas veces se repite el valor friki del to dentro de la lista. Pues sería de la siguiente manera. Lista punto count, el método se llama count, y entre paréntesis el valor friki del to. Pues me dice 2. Se repite dos veces. 1 y 2. Si introducimos un valor que no existe, friki del to 2, por ejemplo, nos dice 0. Obviamente, no existe. 0 veces. Al igual que con las cadenas de texto, podemos saber cuántos elementos contiene una lista. Si escribimos len lista, nos dice cuántos elementos. Como veis, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recordad que esto es un elemento. Es una lista dentro de otra lista. Que a su vez, esta lista contiene dos elementos. Es decir, si pongo len lista 0, 1, 2, 3, me dice dos elementos. Cuando decimos que una lista es un conjunto ordenado de datos, no nos estamos refiriendo a que tenga un orden lógico, es decir, orden alfabético, numérico, etc. Sino que los elementos de la lista están en el orden que le hemos indicado nosotros. Es decir, están en el orden que hemos introducido los datos en la lista. Si quisiéramos, por ejemplo, invertir el orden, es decir, que este elemento sea el primero, que casualmente es igual, pero bueno, el segundo, adiós, en vez de youtuber, etc. Pues lo haríamos de la siguiente manera. Ponemos lista, que es el nombre de la lista, y el método se llama reverse. Y abrimos y cerramos paréntesis. Esto nos ha invertido el orden de la lista. Si hacemos lista, vemos que efectivamente ha sido así. Si volviéramos a aplicar el método, pues obviamente nos quedaría como estaba. ¿Y qué pasa si queremos ordenar alfabéticamente una lista? Pues sería de la siguiente manera. Lista, short, abro y cierro paréntesis. Y aquí, como veis, ha fallado. ¿Por qué? Pues porque el método short solo funciona si los elementos de la lista son todos del mismo tipo. Es decir, todos enteros, todos float, todos cadena de texto, etc. Entonces, para que veáis cómo funciona, vamos a crear otra lista. Lista 2 igual a... Vamos a crear esta lista que ya he hecho aposta. Veis que la A está repetida y la Z también. Aquí tenemos la lista 2 con estos elementos. LEN, lista 2. Contiene 9 elementos. Vale, vamos a ordenarla. Lista 2.short. Ahora si ponemos lista 2, vemos que efectivamente la ha ordenado alfabéticamente. A, B, H, J, etc. ¿Y qué pasa si quisiera la lista ordenada pero en orden inverso? Pues podría hacerlo de la siguiente manera. Lista 2.short. Pero entre paréntesis le paso el argumento reverse igual a true. Y ahora vemos que lista 2 está ordenada a la inversa. Al igual que hemos visto en la lección anterior donde trabajábamos con cadenas de texto, etc. Recordáis que en las cadenas de texto podíamos obtener trozos, ¿verdad? Indicando el inicio y el final. Pues aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Es decir, si yo parto de la lista anterior, lista, la primera, y yo quiero obtener, por ejemplo, estos tres últimos. Pues lo haría de la siguiente manera. Lista, entre corchetes, donde empieza 0, 1, 2, 3, 4. 4. Si no indico nada, recordáis que era hasta el final, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos. ¿Qué otra forma de hacer esto sería, por ejemplo, menos 3? Si solo quiero los tres últimos, ahí lo tenemos. Bien, esto no lo voy a explicar mucho más porque ya está perfectamente explicado en la lección anterior, ¿vale? Lo de obtener los trozos. Es igual, solo que aquí, en vez de obtener caracteres, obtenemos los elementos de la lista. Y por último, lo que debemos saber también es que podemos convertir una lista en una tupla, que es lo siguiente que veremos, ¿vale? Por ejemplo, si pongo tupla igual a tuple lista, y ahora pongo tupla, vemos que la ha convertido en una tupla. Si pongo type tupla, vemos que es del tipo tuple. Y esto me sirve de introducción para la siguiente estructura que vamos a ver, las tuplas. Bien, ¿qué son las tuplas? Pues las tuplas son exactamente lo mismo que las listas, solo que los valores son inmutables. Los elementos son inmutables, es decir, no podemos ni eliminarlos ni cambiarlos. Y se definen de la siguiente manera. Como ya tengo esta creada de una lista que he convertido a tupla, voy a crear otra. Tupla 2 igual a... Y en vez de ser entre corchetes, se hace entre paréntesis. Por ejemplo, hola, adiós. Como vemos, type tupla 2 es del tipo tupla. Así que recordad que no podemos ni añadir ni quitar elementos. Por lo tanto, todos los métodos como pop, append, extend, todos los que hemos visto en la lista, no están disponibles para las tuplas. Obviamente sí que podemos acceder a los valores. Es decir, tupla 2, si pongo 1, me va a devolver adiós, al igual que en las listas. Podemos obtener la cantidad de datos que tiene con len. Y como los elementos son inmutables, solo disponemos de dos métodos. Disponemos de tupla 2 index, que es para saber en qué índice está un valor. Por ejemplo, adiós. Está en el índice 1. Y también disponemos del método count, para saber cuántas veces se repite un elemento. Hola, por ejemplo, solo está una vez. Aparte de esto, no podemos hacer nada más. Y seguro que os estáis preguntando, ¿y para qué voy a usar una tupla si puedo usar una lista que no está tan limitada? Pues bien, las tuplas nos ofrecen dos ventajas. La primera es la que creemos que es un inconveniente, en determinadas ocasiones puede ser una ventaja. Si necesitamos crear una estructura de datos que no deseamos que sea cambiada de ningún modo, pues esta es nuestra estructura, sin duda. Nos aseguramos de que los valores no van a ser cambiados, ni eliminados, etc. Y la segunda gran ventaja es que las tuplas consumen menos recursos en memoria. Es decir, ocupan mucho menos espacio en memoria y son más rápidas para acceder a los datos. Obviamente, en listas y tuplas de muy pequeño tamaño, como las que estamos viendo en los ejemplos, no notamos la diferencia. Pero si son enormes, ahí sí que se nota. Tanto en memoria como en rendimiento. Y dicho esto, hemos terminado con las tuplas y pasamos a la siguiente estructura. Los conjuntos. Bien, lo primero es definir qué es un conjunto. Un conjunto es una colección no ordenada, insisto, no ordenada, de objetos únicos o elementos únicos, como le queráis llamar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, a diferencia de las listas, los elementos no están ordenados, lo que no nos permitirá acceder a ellos por índice, porque ya os digo que no están ordenados, como ya veremos. Y al decir que son elementos únicos, quiere decir que no puede haber elementos repetidos, como hemos visto en las listas y en las tuplas. Vamos a ver cómo se crea un conjunto. Vamos a llamarle, por ejemplo, yo qué sé, datos. Por no llamarle... lo iba a llamar conjunto, pero por no hacer siempre lo mismo. Datos igual a... Y se hace... Recordad, las listas eran entre corchetes. Las tuplas, entre paréntesis. Pues los conjuntos es entre llaves. Abro y cierro llaves. Y dentro, los elementos separados por comas, como en las listas y en las tuplas. Por ejemplo, Ricky del Toh, que no falte. Youtuber. Y 34, por ejemplo. Si vemos de qué tipo es, Type, Datos, vemos que es del tipo Set, Conjunto. Bien, tenemos este conjunto, Datos. Le he cagado. Datos. Podemos ver cuántos elementos tiene. Len, Datos. Podemos añadir y quitar elementos del conjunto. Por ejemplo, vamos a añadir otro elemento. Datos.ad. Se hace con add. Vale, aquí no es append ni extend. Es add. Tiene un método propio. Vamos a añadir hola. Datos. Vemos que hemos añadido hola. ¿Os habéis fijado en que efectivamente es una colección no ordenada de datos? Acabo de añadir hola y lo he metido al principio. De hecho, si quisiera acceder por índice, fijaos, Datos, pero, por ejemplo, me dice que no es suscriptable. Que eso quiere decir que está muy mal hecho, que caca, que no haga esto. Y ahora, fijaos, voy a intentar añadir un elemento que ya existe. Datos.ad.youtuber. Si vemos Datos, vemos que Youtuber no se ha repetido. Son elementos únicos. No puede haber duplicados. ¿Cómo podemos eliminar elementos? Realmente hay dos maneras. Y os contaré la diferencia de cada una de ellas. La primera es Datos.discard. El método se llama Discard. Y ahora el valor del elemento. En este caso, por ejemplo, 34. Si vemos Datos, vemos que se ha eliminado. Imaginaos que quiero eliminar otro elemento, pero voy a poner Youtube. Sin más. No Youtuber. Youtube. ¿Qué pasa? No se produce ningún error. Y no se elimina nada porque no existe ese elemento. No existe un elemento con ese valor. Y la otra forma de eliminar es con Datos. Remove. Fijaos que voy a hacer lo de antes. Youtube. En vez de Youtuber, Youtube. En este caso, Youtube no existe y me devuelve un error. A diferencia de Condiscard. Si no existe, no arroja ningún error, pero no hace nada. En este caso, me da un error. Si en vez de Youtube pongo Youtuber, efectivamente, me lo ha eliminado. Esa es la diferencia. Que aunque puede parecer una tontería cuando veamos las excepciones, veremos que no lo está. ¿Qué más podemos hacer con los conjuntos? Pues podemos hacer muchas otras cosas, pero sinceramente yo no las he usado nunca y es probable que vosotros tampoco lo vais a hacer. Si queréis enteraros de más cosas, Google es vuestro amigo. De hecho, os voy a contar para qué uso yo los conjuntos. Pues lo uso para la siguiente cosa. Imaginaos que tengo una lista. Imaginaos que tengo esta lista, en la cual ya he puesto elementos duplicados a posta. Tenemos Fiki de Toh, tenemos 34 repetido, tenemos Youtuber. Partimos de esta lista. Esta lista tiene nueve elementos. Pues bien, yo para lo que uso los conjuntos es para eliminar los elementos duplicados de una lista. En determinadas ocasiones es algo muy útil. ¿Cómo haríamos esto? Pues fácil. Cogemos la lista, podemos guardarlo con la misma variable de la lista o crearnos otra distinta. Por ejemplo, lista 2. Voy a crear otra distinta. Lista 2 igual a... Si hago setLista, esto lo que hace es convertir la lista en un conjunto. Como veis, lista 2 me devuelve un conjunto y me ha eliminado los duplicados. Me ha dejado solo los elementos únicos. Eso sí, me los ha desordenado porque recordad que los conjuntos son una colección no ordenada. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Yo quiero obtener la lista que tenía, pero sin duplicados. Pero del tipo lista, no del tipo conjunto. Pues lo que hago es lo que he hecho antes, setLista, pero este conjunto le digo que me lo convierta en una lista. Y lo hago así, list y todo esto entre paréntesis. Es decir, aquí me deshago de los duplicados y el resultado lo meto en una lista. Y entonces, typeLista2. Como veis, es del tipo lista. Veis, aquí es un conjunto porque tiene llaves. Aquí es una lista porque tiene corchetes. Y como os digo, es muy útil para eliminar los duplicados de una lista. Y básicamente es para lo que uso yo los conjuntos. Ni add, ni discard, ni leches. Lo suelo usar solo para eso, para eliminar duplicados de una lista. Y una vez que hemos acabado con los conjuntos, ya solo nos quedan los diccionarios. Bien, como siempre, empezamos con la definición. ¿Qué es un diccionario? Pues un diccionario es un conjunto no ordenado de pares, clave, valor. Que como siempre, dicho así, no se entiende un cagao. Así que en la práctica lo entenderemos perfectísimamente. Fijaos, voy a crear un diccionario y así sobre la marcha vamos explicando. Entonces, le vamos a llamar, por ejemplo, dick. Dick iguala. Se hace entre llaves, como se hacía en los conjuntos, pero aquí hay una diferencia. Aquí ahora voy a indicar una clave, por ejemplo, nombre. Y ahora dos puntos, comillas. Y voy a poner friki del to. Esto sería la clave y esto sería el valor. Y en esto funciona como las listas. Siguiente elemento, este sería el primer elemento. Siguiente elemento, pues voy a poner trabajo, dos puntos, youtuber. Esto sería un elemento y esto sería otro elemento. Es decir, el diccionario está formado por elementos, clave, valor. Clave, valor. Clave, valor. Vamos a crear otro más. Vamos a poner edad, dos puntos, 34, por ejemplo. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ver de qué tipo es. Type dick. Vemos que es del tipo diccionario. Dictionary. Diccionario. Otra forma de explicar lo que es el diccionario, y no lo he visto en ningún sitio, pero se me ha ocurrido a mí para que lo entendáis más fácil. Es, imaginaos que yo creo una variable que le llamo nombre y le llamo, le asigno el valor friki del to. Otra variable que llamo trabajo y le asigno youtuber. Si yo quiero acceder al valor de nombre, pues con nombre me dice el valor, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo. Es como si esta variable la hubiera metido aquí, esta variable la hubiera guardado aquí, etc. Entonces, olvidaos de esto que acabo de hacer aquí. Seguimos con los diccionarios. ¿Cómo accedo a este valor, por ejemplo? Pues al valor se accede a través de la clave. Y se hace de la siguiente manera. Recordáis que en las listas para acceder a un valor lo hacíamos a través del índice, ¿verdad? En la lista sería algo así como dick y entre corchetes el índice 1, por ejemplo. En este caso no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no es una estructura ordenada. Es desordenada. Y las claves son únicas. Es decir, dentro de un diccionario no puede haber dos claves nombre. No puede haber duplicados. Entonces, ¿cómo accedo a este valor? Pues se haría a través de la clave. Dick y entre corchetes y comillas el nombre de la clave. En este caso, nombre. Ahí nos devuelve el valor. Si le digo edad, pues 34. Si vemos de qué tipo es edad, type, dick, edad, vemos que es del tipo entero. Como veis, pueden ser de distintos tipos. Pues esto es string, string, entero. Al igual que en las listas, tuplas, conjuntos, etc. En todas las estructuras de datos que estamos viendo, los valores pueden ser de distintos tipos. Y al igual que en las otras estructuras, pueden anidarse. Es decir, este diccionario, aquí en nombre, el valor de nombre podría ser otro diccionario. Incluso una lista, una tupla, etc. Imaginaos que quiero acceder a un elemento que no existe. A través de una clave, por ejemplo, en vez de edad, voy a poner peso, por ejemplo. Bueno, le he dado a type. Me cago en la leche. Para el caso es lo mismo. Peso. Nos dice keyError. No existe esta clave. Otra forma de acceder a los valores sería con dick.get, a través del método get, y entre paréntesis, el nombre de la clave. Voy a poner peso. Como veis, no nos produce ningún error, pero no nos devuelve ningún resultado. ¿Por qué? Porque la clave no existe. Si en vez de peso pongo trabajo, veis que sí que nos devuelve un valor. Esto, como ya os expliqué antes, que puede parecer una chorrada. Cuando veamos las excepciones, veremos que es muy útil. De hecho, os voy a mostrar aquí una cosa. Cuando hice dick.get.peso, veis que no mostró nada, ¿vale? Voy a asignarlo a una variable para que veáis una cosa. A, por ejemplo, a igual a dick.get.peso. Si pongo type A, vemos que es del tipo non-type. Es decir, lo que hemos hecho nos ha devuelto known. ¿Recordáis el tipo de variable vacía? None. Nada. Nasty de plástico. Dicho de otra forma, no es que no nos haya devuelto ningún valor, que no lo ha hecho. Nos ha devuelto el valor known. Y esto, cuando empecemos a hacer ejemplos de programas, veremos que es muy útil. Al igual que con las otras estructuras de datos, podemos saber cuántos elementos contiene. Length dick. Vemos que contiene tres. Tres pares, clave, valor. ¿Cómo podemos saber si existe una clave? Pues, por ejemplo, nombre in dick, como ya hemos visto antes. Nos dice true. Si ponemos nombre dos, por ejemplo, nos dice false. ¿Cómo podemos añadir elementos a un diccionario? Pues fácil. Fijaos, dick. Voy a añadir un elemento que le voy a llamar peso. Si quisiera acceder a este elemento, vemos que no existe. Pues, de la misma forma que accedemos a ellos, le asignamos un valor. Peso 85, por ejemplo. Si vemos dick, vemos que ya hemos añadido esa clave valor. También podemos concatenar diccionarios. Imaginaos que tenemos otro diccionario. Voy a llamarle dick2 igual a subs. Voy a poner 11.500, que es por lo que ando más o menos. Vemos que tenemos un diccionario y otro diccionario. Si quisiéramos añadir este diccionario a este, lo haríamos de la siguiente manera. Dick, que es el primer diccionario donde queremos añadir el otro, punto, update, el método se llama update, y el otro diccionario, dick2. Ahora vemos que dick contiene también los elementos clave valor del otro diccionario, que por supuesto el otro diccionario sigue existiendo. Y al igual que en las listas, disponemos del método pop. Es decir, si yo hago x igual a dick, punto, pop, el método pop, y entre paréntesis le indico la clave, por ejemplo, quiero la clave nombre. Pues x ahora contiene el valor friki del toho y en el diccionario, el par clave valor, nombre y el valor se ha borrado. Y hasta aquí todo lo que vamos a ver de los diccionarios por el momento. Más adelante, cuando veamos los bucles, entraremos más en profundidad en los diccionarios. ¿Vale? Y bien, ¿qué os ha parecido? Espero que no esté siendo muy denso el tema. Sé que este ha quedado un vídeo largo, pero es que quería meter en el mismo vídeo todas las estructuras de datos. Espero que estéis siguiendo el curso con ganas y que estéis tomando apuntes, porque no tardaremos en hacer cosas muy chulas. Y una vez más, muchas gracias por verme. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Vamos, chavalas!